Eduardo, escuchamos, mirá, justo ahí está Alvar la Plaza, donde estaba Alvar la Plaza, mirá que es justo de fondo. Qué cacho de historia. ¿Dónde te vengo a agarrar? Mirá. Qué cacho de historia. Acíme tu recuerdo de Alvar la Plaza. La cosa más linda que me ha pasado en mi vida, a mí y a mi familia, fue crear ese espacio que tuve en Pergamino tantos, tantos años como centro de reunión, de todo tipo, porque el ambiente era de lo más variado. Aparte, habría las 7 de la mañana, cerrábamos a las 3 de la mañana. Así es, realmente cerrábamos muy poquitas horas para poder limpiar un poco el bar. ¿Recordán los mozos? Un lugar hermoso. ¿Franco? Franco, Guaitón, una banda de los viejos mozos pergaminenses. Don Flanco falleció hace muy poquito tiempo, querido amigo. Sí, ocurrió hace muy poquito tiempo. ¿Ese kiosco era mío? Ese kiosco era tu papá, tu mamá y todos ustedes que eran unos, todos ustedes que eran unos chiquillos. Gracias al kiosco, gracias al kiosco me puse de novio con Carolina, tu hija. Mira vos, que era la chica del bar y el chico del kiosco. Casi, casi salimos para este. Tres, cuatro años, señor. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, marcial que aún cree y espera. Y el fraco Abel que se lo fue, pero aún me guía. Eduardo, mirá. Me la llevo. Hola, Diego. Hola. Mi primer noviecito. Sí, acá nació todo. Sí, acá. Y ahí termilló todo. También. Y acá nos volvemos a encontrar. ¿Vos sabías que yo una vez arriba del escenario con Julio Iglesias, Julio Iglesias me preguntó si tenía novia, ¿sabés lo que le dije yo? Sí, se llama Carolina. Sí. Sí, lo sabía y se lo acabo de contar a mi papá recién. ¿Y no escuchaste nunca el audio? No. Escuchalo, mirá. Ahí está, ahí está la foto y el audio. A ver, a ver, a ver. Bueno, me encantó. Bueno, gracias por este recuerdo divino. Te quiero mucho, Diego. Y bueno, un beso grande para todos. Chau, Caro. Uno especial para vos. Adiós. Nos vemos. Bueno, mi primera novia, cuando tenía tres años. Chau, Caro. Y está más linda que nunca. Tengo que pedir disculpas por este atrevimiento de mostrar a mi primera novia. Esto no se hace. Estas son intimidades. Igualmente, me daba pie también para recordar que alguna vez, en el Club Argentino, en calle Rivadavia y Pinto. Sí, ahí, en ese lugar, en la cancha de básquet, un 12 de junio de 1978, estuvo el gran Julio Iglesias, uno de los tipos que más discos ha vendido en toda la historia de la música. Y estuvo acá en Pergamino. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.